Derechito al vicio, somos RDC Cine, y en esta ocasión como caimos ante un fuerte resfriado, seremos bastardamente apoyados por Cortana. Gracias Cortana GG. En esta ocasión abrimos unos sobres de la carta de Fortnite Deluxe. Veremos con suerte que cartas holográficas nos saldrán y si son las mejores de las colecciones 13 a la 23. Esperen, mi reloj suena y dice que ya es hora del vicio. Pero antes queremos agradecerles por seguirnos, comentarnos en Instagram y Facebook y ser parte de los 2.500 mercenarios de RDC Cine. Como mi tecnología me limita verán que diremos cosas limitadas, jajajajajajaja. Ahora sí, vayamonos derechito al vicio. Veamos sus puntos de ataque. Veamos sus puntos de ataque. Veamos sus puntos de ataque. Es increíble que saliera esta carta. Se imaginan un RDC Cine 100% B2B. Ya ya ya. Veamos sus puntos de ataque. 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 Wow, wow, wow. Veamos sus puntos de ataque. Vamos por el siguiente sobre. Es increíble que saliera esta carta. Miren cómo brilla esta carta. Es increíble que saliera esta carta. Wow, wow, wow. Es increíble que saliera esta carta. Wow, wow, wow. Vamos por el siguiente sobre. Miren cómo brilla esta carta. Wow, wow, wow. Dos brillantes en un mismo sobre wow. Vamos por el siguiente sobre. Vamos por el siguiente sobre. Es increíble que saliera esta carta. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Miren cómo brilla esta carta. Ahora sí, estas fueron todas las cartas geniales que nos salieron hoy. Comentanos debajo del vídeo cuáles fueron tus favoritas y si ya consguiste alguna de ellas. Arre, necesito una actualización. Muchas gracias por vernos hoy, gracias Cortana por hablar por nosotros y en serio, no crean que usar un modulador de voz es una buena idea para un evento masivo jajaja. Nos encontraremos próximamente por este mismo canal, en cualquier hora, yéndonos del éxito al vídeo. ¡Siempre! ¡Siempre!